La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios En esta esperanza que el Señor nos ha dado para seguir creciendo Y cómo seguiremos creciendo justamente entendiendo, escuchando, conociendo cuál es la voluntad de Dios Y por eso nos está diciendo esa gracia que el Señor nos regala, esa gracia que el Señor nos da Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Y al celebrar hoy en este día tan importante para nosotros en que celebramos a nuestro patrono de todo el Paraguay Pidamos esta gracia, esa esperanza, esa esperanza que siempre nos hace mirar hacia adelante Pero porque sabemos que Dios nos ama Y porque Dios nos ama siempre desea lo mejor para nosotros Lo mejor para nuestro pueblo Lo mejor para nuestra iglesia Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes Con la protección especial de San Blas El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén